Música Iniciamos febrero con la presentación de nuestro plan de movilidad urbana 2017-2020. El alcalde Jorge Muñoz expuso un conjunto de 22 propuestas que permitirán ordenar y mejorar las diversas formas de desplazamiento en el distrito, pues prioriza el tránsito peatonal en bicicleta y en transporte público, disminuyendo el uso de transporte privado, la congestión vial y la contaminación. Entre las propuestas también resaltan la recuperación de más de 20 espacios públicos, la creación del urbanito de Miraflores, la construcción del Puente de la Amistad y más. También recibimos la visita del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito de Independencia en Huaraz, quienes llegaron para reunirse con nuestro Consejo de Adolescentes e intercambiar ideas, soluciones y propuestas para beneficio de su comunidad. Como se recuerda, desde el 2011 contamos con un Consejo Consultivo de Adolescentes, quienes dialogan con el alcalde sobre sus diferentes propuestas para el desarrollo de la ciudad. La sala Luis Miro Quesada Garland estrenó nueva muestra, esta vez del artista peruana Vilma Eni, con su obra Todo Tiempo Futuro Siempre Fue Mejor. A través de una mesa con diferentes cerámicos y otros elementos, Eni plantea una metáfora de combate social en la ciudad de Lima. La muestra estará hasta el 22 de febrero. Y más de 300 personas disfrutaron de la primera fecha de Cine Bajo las Estrellas, que en esta oportunidad proyectó la película La Pantera Rosa, en el Parque Reducto Número 2. Este programa inició en el 2011, como una propuesta de cine al aire libre, para el disfrute de vecinos y visitantes. La proyección de películas continúa la próxima semana. ¡Te esperamos! Miraflores, la ciudad que todos queremos.